Me parece bien, todo aumento beneficia a la gente, un 30% sobre lo que se estipuló de aumento para este año, nos parece que va a beneficiar a muchísimos trabajadores. Mi opinión con respecto al salario de los formoseños es lo que cambia, porque Formosa es una de las últimas provincias en pagar peores salarios a sus empleados públicos. Estamos en un promedio de casi 7.000 pesos y con el aumento de este vamos a un poco más de, más o menos 10.000 pesos con el 5% en septiembre. Lo que nosotros estamos planteando es que haya un sueldo de mínimo, un mínimo que sea 12.000 pesos y sobre ese 12.000 pesos sí vendría mucho mejor un 30%. Hay un desfasaje muy grande entre lo que cobran los empleados públicos provinciales y los nacionales de casi el doble del salario provincial. Hoy un empleado de la Nación en cualquier repartición está arriba de los 15.000 pesos y con el incremento salarial de este año van a sobrepasar en su mayoría los 20.000 pesos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que garantizar que el formoseño cobre por lo menos parecido a lo que cobra un empleado nacional en cualquiera de sus características. Señor, en otras cosas, bueno, ¿cómo ha seguido todo esto que ha ocurrido en Ingeniero Juárez en los últimos días y que, bueno, denota la violencia del sector? Nosotros estamos siguiendo con mucha atención la evolución de la crisis que hay en Ingeniero Juárez, que para nosotros es una situación de larga data, el interior formoseño está muy empobrecido y fundamentalmente los sectores originarios o aborígenes, como quieras llamarlo, y también el sector de la criollada que están en una situación vulnerable por las políticas del gobierno que en su mayoría son clientelistas y plebendarias. Entonces nosotros no podemos hablar de inclusión cuando de cada 10 chicos aborígenes que van a la escuela y también a la secundaria, solamente 2 terminan la secundaria. La inserción laboral de los sectores aborígenes es bajísima, casi nula, y también de los sectores criollos, por darle un nombre a cada uno. Entonces creemos que esta es una situación que se va a ir revirtiendo a largo plazo. El justicialismo hace 30 años que está en el poder y lo único que ha hecho es excluir a una gran población de la gente que integra a nuestro interior, sufrido interior, porque no hay políticas inclusivas, ni en educación ni en salud. ¿A qué se llama inclusiva? A que estos sectores que hoy están reclamando estén incluidos en la salud, en la educación y en el trabajo. Hoy, ¿cuáles son los principales reclamos que hacen los originarios? Salud, educación y vivienda. Tres cosas que deberíamos haberlo solucionado, o por lo menos en gran parte. No es cuestión de darle tierras o prebendas, sino que es cuestión de darle una verdadera inclusión a través de la educación, que me parece que es central. Si eso no solucionamos, vamos a seguir con estos problemas y vamos solamente a poner un parche en esta situación difícil por la que atraviesan todos los habitantes de Ingeniero Juárez.